Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a otro segmento de El Pentágono. Hoy voy a bajarle una pequeña fila al mío. Oye, Marte, primero saludar a la gente que nos interesa a través del día 14. Suscríbete, denle like. Y ya ustedes saben, no tengo que hablar mucho. La otra semana vamos a comenzar a regalar el iPhone. Sí, vamos a empezar a regalar. Tenemos que hablar con el patrocinador. ¿Para qué? Primero vamos a hablar con el patrocinador para después hacerle la cosa. ¿Y ese bochinche que tú tienes en las redes? ¿Cuál? El bochinche que tú tienes con DJ D. ¿Qué leyes? Yo que no sabe, hombre, no fue el regalo. Yo que no sé, ponme la imagen ahí, al favor. ¿Qué vos lo decís ahí? Ok, dice que Delio y DJ Factory ponen un huevo en la pieza de Muli. A Factory no lo mencionen. Que yo más demoro con Factory. No, no estaba ahí. Eso es el paginero. Mírame, oye. No, lo que pasa fue, ¿tú sabes por qué mencionan a Factory? Yo que no sé, espérate, no, ven, yo tengo que hacer esta pregunta. Yo que no sé, esto fue algo que se planeó, ¿qué fue? Mira. ¿O es contenido? No, 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 no. Oye, 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 déjame explicarte lo que pasó desde el principio. Yo estaba en Opus, tocando en el cumpleaños del Kun, y Dimoni, o sea, ¿quién es Dimoni? Dale para esta boca, que estoy aquí. Ok, voy para allá cuando termine de tocar. Ah, rojo, pero tú sabes que eso es familia, estamos ahí todo el mundo al lado, dime. Ahí mismo. Cojo para allá, estoy parado ahí, me topo con bullying afuera. Voy con dorra con bullying, entro, me voy para allá, para Dimoni, que está como a una, como a una pequeña distancia de la tarima. Está bien, vamos ahí mismo. Ok, Fatorita tocando, estamos en chel, chau. A mí me pasan un micrófono. Que tú te pasan un micrófono y tú piensas que tú vas a... Porque no, 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 porque yo estoy parado en una mesa, ya ahí. Que tú no estás trabajando. Y yo no estoy trabajando ahí a mí, y ¿cómo yo voy a ir de presentado? Para la cabina, porque si yo hubiera ido de presentado, como dice 19. Yo cojo para la tarima a presentar. Para la tarima, sí. No, ellos quitaron el micrófono de la vaina del DJ, y nada, que estaba ahí, me lo pasó. Y tú no estabas, tú estabas en una mesa de un cliente, eso tú no fuiste. No, yo presenté, yo no sabía que iba a pasar nada de eso. Yo presenté el show bacano, yo no me digo, después de eso, ya pasó para mí, ya eso también. Ya pasó, eso pasó ahí. Cuando yo salgo, mi 19, me dice, a mí que lo queda, vamos a hacer una controversia, que sé yo, cuando yo le digo, a mí no me gusta eso. Porque yo sé que yo soy fresco de mi boca, no por él. No eres como yo, tú eres como yo. Es por mí, yo estoy evitando eso por mí. Falta de respeto, Ibai. No, que vamos a hacer algo bacano, me dice. Como él me dice así, yo conozco a 19, nunca lo he visto, con una actitud chicle. Al contrario, uno lo que le tiene que dar, porque un muchacho humilde, en 19 no se mete con nadie. Está bien, dale. Cuando yo veo después las redes, todo el mundo va a escribir mandándome vainas, 19 diciéndome de todo, se metió en un chat de un artista, se metió en un chat de bullying, que no voy a poner video, porque al final del camino, como uno no puso a un artista, que está teniendo una bonita carrera, de que uno pone ese chimía y hago chincharo, pues eso yo lo hago como una vaina asquerosa. Y me equillé, entonces expliqué la situación de que él quería planear una controversia. No me dijo para qué, pero quería planearla, pero yo no sabía que él se iba a ir de un modo tan personal, porque fue que me dijo un trozo de vainas, de que lambones, de todo. Entonces yo no puedo decirme vainas así como un tigre y después decirme que somos panas, ¿no? No, si él y yo nos topamos en estas 48 horas, yo le parto la boca, claro, porque ella es a loquera de ese tipo, ya, y porque tú me estás diciendo a mí, vamos a planear una vaina, entonces tú me faltas el respeto de esa frecura. Tú ves esa vaina que tú pusiste por la vaina esa. Por eso no me gusta eso tampoco. Por la vaina esa que tú pusiste, tú ves, tú ves, mira, tú ves eso, tú ves eso, eso ya no existe en esa página, tú lo puedes buscar y está borrado. Claro, porque él llamó, que no, porque el nombre de Fatory lo pusieron ahí, porque 19 en un video dijo, no, porque Fatory, usted no tiene que estar mencionando gente, mi hermano. Pero él quiere hacer la controversia, porque él tiene un podcast, mejor que me daño. No, él quiere hacer la controversia porque 19 ha gastado un trozo de dinero en cadena, porque 19 no es rico, 19 un culo cagado, claro que vendía ropa falsificada, entonces usted no me puede hablar a mí de eso, porque yo también soy un culo cagado, pero me ando haciendo bulto. Ok, compra un trozo de cadena, compra un trozo de equipo, de vaina, de, 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 tú sabes que él tiene un show bonito. Sí, él tiene un show bacán. Entonces, él ha gastado todo ese dinero y él no ha visto el retorno de esos cuartos, ya es, porque tú dama tienes que ver los flyers, ¿cuántas veces al mes tú ya, 19? En Maraca, ¿cuántas veces tú lo has visto en Maraca él? Yo lo vi un mes casi en todos lados, después no lo vi en Maraca. Ah, ok, él duró un mes tocando en todos lados, ¿y después qué pasó? No, no lo vi. ¿Estaba en Europa era de gira? ¿O en Asia? ¿Eh? Ah, no, está en su casa, contado, porque él es muy bueno. Pero, cuando usted es un DJ que tiene un show, los shows se respaldan con música, 19. Los shows no se respaldan con comedia. ¿Tú sabes por qué Adoni ha mantenido su nivel? No es de que por toda esa farándula de Adoni, es que Adoni cuando se sube en una narima tiene música. Tú te disfrutas el parís de Adoni. Porque él sabe tocar, Adoni siempre ha sido un buen DJ. Pero 19 no, no tiene el torque para aguantar la bujía del show que él tiene. Entonces él quiere hacer controversia y vaina. Ya lo complacimos, se consiguió el par de paris, va a tocar dos semanas y lo vi en Galerys. Tenemos una vaina junto en Taboga, el 19, el 12, que diga. No, pero eso es lo que quiero, es el empujoncito, que te lo diga bacanería. Pero sin faltar el respeto, porque él empujoncita. Hasta para acá lo traemos. Hasta para acá. Es que es una controversia. La controversia. Lo metemos en atrás, que ponga música, nosotros hablando bien. Es que cuando la controversia tiene sentido, porque... ¿Tú quieres que yo te diga algo? Una controversia con 19 es rentable. Te voy a explicar por qué. Él tiene una inversión, él tiene un producto bien hecho. Yo no voy a estar compitiendo con un loco que viene a hablar mierda. Y que con un tigre que sale todos los días de su casa, toca. No, él tiene un proyecto, él anda con cuatro gente, cinco empleados. Él dice, yo cobro más que tú. Tiene que cobrar más que yo, obligado. Y no tiene 17 empleados ahí. Pero toca menos. No importa que toque menos, él tiene que pagarle a un pianista. Él tiene que pagarse al que se pone la careta, al que la carga, al que llene el tanque de oxígeno, la vaina. No está haciendo nada. ¿Tú me entiendes? No está sacando... Ha invertido demasiado. Se mandó a hacer una cadena, DJ 19. Entonces eso se debe. Ahorita pone el joyero a decir que eso está pago. Pero él sabe lo que yo le estoy hablando. Pero sí, vamos a hacerla con bacanería. Vamos a hacerla con bacanería porque los chines se acaban muy rápido. Sí, sí, sí. Es algo que permanece. Entonces cuando la vaina se hace en chicle con ofensa y lambón y maricón y tu maldita madre, lo que sea, todo eso termino. Eso no produce. Entonces la gente lo que quiere es estar esperando que esas dos gentes se vean para que se den golpe. Entonces ese no es el término. Por eso que yo te entiendo que tú dices que tú no vas con eso. Yo no voy con eso. Dice que una gente me van a decir de todo. Dice que por las redes. Entonces por eso yo borré todos mis pocos. ¿Para después de que uno anda juntos? No. Yo borré los pocos que yo subí y que explicando vaina no voy a explicar nada. Ya él logró lo que consiguió, que consiga su parisito. Ya, él tiene su parisito. Agradezcame ahora que para el verano, le va a llegar el verano con un par de mil dólares. Y ya el día 12 hice el paris. Yo voy a presentar esa fiesta, yo voy para allá. No, y voy a hacer ese paris porque fue Jochiperfe que me llamó. Porque yo estaba diciendo... No, es como él dice para ayudar. El punto fue que él cuando te dijo lo se refirió mal en el bochiche. Claro, porque está todo bien. Todo está bien. Porque él puede decir... Porque cuando viene a ver lo contrataron de verdad. Y eso fue un bache de uno bebiendo ahí, lo que sea. Porque puede ser, pero ok. No, porque mira como tú dices, tú vas a tener el micrófono. Y es verdad, si tú hubieras dado de presentado, tú vas a la tarina y te empatronas. ¿Qué? Pero tú estabas en una mesa bebiendo y a usted le pasó el micrófono. Uno de los dueños del paris. ¿Qué tú piensas para qué? El manager de bullying, Ulloa, me fue a preguntar a mí. ¿Quién es que va a presentar? Y yo le dije, yo no sé, pregúntale a ellos. Porque yo no trabajo aquí. Y tú ni sabías. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso, a mí no me gustó la forma. La controversia se pudo hacer de otra manera. Yo te entiendo. Ya como quiera está hecha. Y yo tengo el compromiso de cuando toquemos juntos cocotearlos para demostrarle a él que él no corre. ¿Tú me entiendes? Y ya, simple. No, y ya se parlen fiestas juntos y eso no. Claro, pero no me gustó. Ese día tienen que romper para que los videos hablen solos. A Nodelio y 19 rompían. Vamos a otras fiestas juntos. Y que al público, y que al público, de verdad, que entiendan que yo no quiero ser parte de una controversia, pero lo mío y con él es personal ya, de verdad. O sea, no es decir que nos vamos a matar, pero yo mato con música. Yo fronteo con mucho babón. Yo voy a hablar con música. Entonces, ok, yo le voy a demostrar a usted que si, mire, ya yo también voy a callar. Sí, porque me lleno de odio y tengo dos días que no duermo que yo con él, porque ella sabe lo que era de él. No, no, en verdad estaba afonis, pero en verdad yo lo entiendo. Yo entiendo lo que tú quieras decir, pero también te entiendo. Porque esos son percataminutas. Él quiere hacer una mini controversia, pero a ti no te gustó lo que él te dijo. Divina, divina. A ti no te ha creado eso. Porque como tú te... Tú no puedes venir a ofender a una gente para después estar con esa persona, ¿verdad? Yo me voy a parar y entonces, chica, divina, mira, mira, mira. ¿A quién qué fiebre yo puedo tener? Ponme mi cámara, ¿verdad? ¿Qué fiebre yo puedo tener de ir a agarrar un micrófono en un lugar que yo voy a ver todo el que está ahí en el Ateragüe? En el Ateragüe. ¿Saben de que están ahí? Yo lo veo todos los días. Todos los días. Todo el que está ahí alrededor. Pero tú piéntame que un pari nuevo es una gente rara. No, pero yo te puedo mencionar gente por gente. Que eso estaba lleno de boricuas, que tú no lo conoces. No, que estaba lleno de gente ruso, que estaba posgar y cantando ahí. Fueron unos americanos. O de mexicanos. O que fue el grupo firme. Pero tú eres la misma gente que estaba en el Ateragüe. Estaba bebiendo con todo el que estaba ahí. ¿Cuál es el fronteo que yo voy a hacer? Por ejemplo, yo quería preguntar. ¿Qué es el que va a aprender? Entonces dice que tú ni sabes. Y tú sabes. Y no es de que haciendo lo que ama él ni nada. Porque a mí eso no me interesa. Atención a los dueños de discoteca. Ya, la que va a presentar a los artistas. Sí, atención a los dueños de discoteca. Para que se eviten problemas. Eviten problemas. Ahora, la que va a presentar los... Yo y Nancy. Porque a Nancy estoy loca. Que ese mesito cumpla tres años. Nancy yo creo que se va a hacer dos domingos. Nancy dice que te enamorás en Santo Domingo. Eso fue lo último que me dijeron. La mujer recién paría. Mana, pase ese riego. Ya sabes, suscríbete. Se le cae la campanita. Porque mi amor, es toda fuerte. Hola. El loco mío. El loco mío. El loco mío. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Divina. Antes. El día 14 en vivo. Estamos en vivo. No, a la día que sale en vivo. A la día, ok. Mira. Divina. En los tiempos. Pero deja el live. Ya lo quité. En los tiempos. En los tiempos. ¿Cuál es el tiempo? En los tiempos de juventud de uno. Vamos a poner siete, ocho años. Espera, tú no me vas a poner vieja. No, espérate. Porque tú lo que tienes son como 33 años. 34, ya que lo voy a cumplir. Antes, las mujeres iban a Santo Domingo. Y tenían su novio en Santo Domingo y los mantenían. Por ejemplo, antes las mujeres... No lo mantenían. No lo mantenían. Antes las mujeres viajeras... Lo ayudaban. Bueno, está bien. Antes las mujeres viajeras ayudaban a los tigres. Había un sistema de ayuda, de un canal de visualización de ayuda. Las mujeres aportaban. Un conforme. Porque eso se terminó, divina. Porque ya tú no oyes un cuento de un hombre diciendo que una mujer lo limpió, que lo tiene bacano. ¿En qué fue que el mundo falló? Que ya las mujeres no están aportando. No fue el mundo. Fueron los hombres, no fue el mundo que falló. Porque yo me recuerdo... Mira, es que te voy a decir una cosa. Mira, te voy a decir... Estamos en el 2024. Yo no sé qué es falta de empatía y que la gente tiene hoy en día. Pero la gente no anda en gente. La gente no anda en amarme. La gente no anda en querer. La gente no anda en nadie. La gente anda en vivir su momento y darse. Pasó el momento. Me fui para mi casa. Te olvidé, bonita paloma. Pero ¿por qué? Porque yo lo que quiero entender es el por qué nosotros como sociedad y como cultura hemos agarrado la costumbre de que ahora no hay estabilidad. Es muy difícil. Ya tuve de que pareja, de que con 10 no se ha llegado. Oye, yo no sé si es. Mira, mayormente antes usaba mucho eso. De que yo tengo una pareja en Estados Unidos y yo vivo aquí. Antes se respetaba. Vamos a suponer que yo tenía una pareja aquí y vivía en Santo Domingo. Podía tener un respeto hacia allá. Porque las cosas no estaban tan abiertas como están ahora. Pero ahora no andan en eso. Ya ahora lo que quieren es que los tígeres o la mujer manden los cuartos. Pero yo entiendo que antes, antes debió ser peor, divina. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Es que antes no había tantas redes sociales. Pero por eso mismo. Ahora mismo. Mira, yo estaba viendo la entrevista de Arofoque. Que vayan y vean la entrevista de Babon y Arofoque. Sí, hay que meterle pila de vivo. Arofoque necesitas tú subir. Mira. Que. ¿Cómo te digo? Los tiempos van cambiando. Y es ok. Yo entiendo todo eso. Pero ahora mismo la gente no tiene vida privada. No. Entonces ahora las cosas se saben más rápido que antes. Entonces, ¿por qué ahora hay más infidelidades? ¿Por qué ahora hay más de caro? ¿Por qué ahora hay más brincoteo? Tú ves una gente con una gente hoy, con otra mañana, con otra vaina mañana. Te voy a decir. Si ahora es que se ve de verdad. Antes no se veía. Antes no había forma de demostrarte un cuerno a ti. Ok, no. Oye lo que sucede. Mira. El tiempo está muy avanzado. La mayoría de hombres están consiguiendo dinero. La mayoría de mujeres están consiguiendo dinero. La mayoría de mujeres no le quieren aguantar mierda a un hombre. Pero la mayoría de hombres están con una mujer, ¿no es verdad? Sin tener nada. Picando peso y se quieren comer el mundo. Entonces ahí está el fallo. Pero entonces yo no entiendo que todos los cuartos que tú me estás hablando, si todo el mundo está gritando que hay menos cuartos todos los días. Es que hay menos cuartos para el que no produce, para el que se queda acostado en su casa. Pero para el que sale a hostia todos los días. Hace rato que yo quiero que el planeta. Para el que sale a hostia todos los días hay cuartos. Porque tú estás en la tombra, tú sales a hostia todos los días. Tú vas a algo, tú vas a picar. Algo tú vas a llevar para tu casa. Un día menos, un día más. Un día te va a ir rico, un día te va a ir pobre, pero algo tú vas a picar. Pero tú entiendes que eso es más por la educación, como que nosotros. Un ejemplo, los papás de nosotros nos metían más presión que lo que nosotros le metemos a los ciegos de nosotros ahora. No, lo que pasa es que eso no tiene que ver por eso. Porque yo he visto gente seria hoy en día que se han dejado y han pegado cuernos. Gente que son serias de su casa trabajador. Y andan duro. ¿Andan a domenio? Andan duro porque es el sistema de ahora. Eso es lo que está. Este es el morbo. Este es el morbo. Las cosas son por etapa. Y ahora uno ha sufrido ya. Ahora mismo uno ha sufrido. Ya lo que hay que vivir el momento. Tú y yo tenemos una relación. Nos cogemos, nos gustamos. Tú posturado, pero nada sentimental, nada profundo. Dije que... Ay, qué es. No, pero son zambadales. Mira, la gente tiene que quererse. Pero que él no es. Mira, no es la gente. Es el sistema. Yo estoy enamorado. Yo estoy enamorado. Claro que sí. Es de la vida. Tú me entiendes. El sistema no es uno. Porque mira, yo me quiero enamorar. Yo quiero estar enamorada. Yo quiero estar al amor y que me den amor. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Pero porque tú le cierra... ¿Cómo? No, porque el sistema... Pero porque tú le cierra la puerta al amor, divina. Mira, yo no le ciero la puerta al amor. Porque yo soy una de las personas que dice que el que no ama no vive. Yo vivo enamorado toda la vida. Yo vivo enamorada de mis hijos, de mis nietos, que tengo un nieto ahora que cumplí tres meses el sábado. ¿Qué? Y de mi mamá y de mi familia y de mi niña. Pero, culo, no mucha gente quiere a alguien. A los 34 años, abuela. La abuela más bonita. La abuela más joven de la de Victoria. Entonces, ¿ya qué sucede? Ya... Dime, yo no tengo que perder mi tiempo con gente. Entonces, a mí lo que me enamoran es un trozo de ratreros, que yo sé que es lo que me requieren. Pero, ¿y por qué tú sabes que son ratreros? Porque yo lo sé. Pero, divina, la gente tiene un mal concepto de la otra gente. El hombre que te va con gente. Porque quizás un hombre puede ser bandolero. Y si te quiere, divina, puede cambiar, porque yo quiero cambiar. ¿Tú crees que yo no voy a poder cambiar nunca? Dios mío, señor. Que yo no voy a poder encontrar amor y ser fiel. Claro que sí, es como yo. Yo voy a encontrar un loco que caiga conmigo. Mira, yo me da los ojos, se me van hablando de eso. Porque yo sé que es difícil. Sí, soy un sufrido. Yo estoy sufriendo al revés, al revés. Yo estoy sufriendo al revés porque yo estoy sufriendo por querer. Tú estás sufriendo porque tú quieres querer. Porque yo quiero querer. Yo estaba haciendo un tiempo, pero yo entendí. Y yo no quiero que yo lo quiera. Oye, pero óyeme a mí para que me haga un análisis. Porque esto me tiene preocupado. Ahorita yo estaba hablando con Chimper Faso. Digo, yo quiero tener un amor serio. Que yo la quiera porque estoy enamorado, de verdad. Pero el demonio que yo tengo por dentro. No el demonio. Tú tienes que introducirle el demonio a ella también para que gane el duodo dinámico. No, no se le puede. El duodo perfecto. Es que yo no quiero poner a ella como yo era antes. Mire, que te voy a decir una cosa. Mira, te voy a decir una cosa. Ahora mismo, ahora mismo, mira. Las únicas parejas que se están llevando bien son las que comparten todo. Yo tengo dos amiguitos míos que están por ahí. Wendy y Michael. Esa gente yo la adoro, la amo y la... Todo. Esa gente son... El final en pareja y en relación son todo. ¿Por qué? Porque ellos son comunicados. ¿Tú me entiendes? Se habla mutuamente. Mira, a mí me gusta esto. Al tigre no le gusta eso. La mujer no lo va a hacer. A la mujer no le gusta eso. El tigre no lo va a hacer. Pero lo que le gusta a la mujer es que el tigre pueda interagir. Él dice, no, yo voy a entrar porque a mi mujer le gusta. Y voy a entrar porque a ella le gusta. Una relación bacana. Y esas son las relaciones de ahora open mind con la mente abierta. Pero no dice que... Que fulano me pongo a hacer cogerle la ropa a fulano. Ah, pero la mujer pongo a eso también porque la mujer pongo a los tigres. Dice que los tigres andan andando. Te voy a ir a ir a la cosa, pero el tío me dice, ay, mi amor, mi amor. El que no se enamoró hace ocho años para acá no se va a enamorar de él. ¿Qué? No, lamentablemente. Porque mira, si tú te fías, la mayoría de tigres tienen su mujer hoy en día. Es muy difícil que tú encontras un tigre soltero y se lo encuentras, tienes que mantenerlo. Oh, no. ¿O no? Ay, Dios mío, me rindo. ¿O no? ¿O no, producción? Me rindo, para, me rindo. Es así. El tigre que tú conoces hoy en día o tiene su mujer entre casas o tiene cinco cueritos que le anda dando cajetas. Pero uno puede soltar esos cueritos. Y el que tú lo conoces, soltero, que estás solo, hay que mantenerlo. Divina, yo te puedo jurar por mis hijas que yo he bloqueado más de 15 gente porque quiero hacer la vaina bien, pero a veces estoy en la casa acostado. Y el diablo me dice, párate, vente. Vente al 10. Mira, a ver, estas son cosas de ustedes. Loco, eso es. Ustedes demonios de ustedes, que los cosechen. No, mira. Ustedes dicen que es un demonio. Pero mira, pero son aguas, pero no tengo miedo. Llora, no me importa. Porque me quiere un amor. Usted es mío, pero no le cree. ¿Tú no me vas a creer? No te crees. Quédeme que estoy tranquilo. Pero tú no viste que andaba. El domingo la pasamos bacana. Tú no viste que andaba con cuca. Es verdad, es verdad. Duré 12 horas con cuca. Es verdad, es verdad. Para no poner un huevo. Porque había más coros. No, es verdad. ¿Tú crees que no había más coros? Había más coros. Yo estaba ahí, yo estaba ahí. Y agarré algo que por un brazo. Venga, que usted anda conmigo. Con usted. Para no poner un huevo. No, es así. Pero hoy en día es eso. Pero es difícil. La velocidad del sistema. Manito, mira. Hay gente que anda duro. Y no es duro porque quieran. Es duro porque se llevan al sistema. Tienen la presión social de que son las matatanas. A mí nada más me dolen de eso. Yo tengo peletigueras que me escriben. Y yo sé. Tigueras que yo no conozco. Usted quiere que tengo años conociéndolo. Si yo te menciono a uno. Que tú lo conoces. Que se me ofreció a mí. Y así que yo te lo menciono. Eso va a ir de calle. Y yo te lo menciono. No, 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 no. Si yo te lo menciono, tú me vas a decir divina. Este chamaquito de bien. Y él tiene su cuarto. ¿Y atrás de ti? Y toda la vida. Para darle una oportunidad. No, porque es que no ando en el otro. Ya, es una oportunidad. Pero, ¿qué es lo más que uno puede perder? Tienes con mujer por ahí. Yo no tengo ese amante. Ah, no, con mujeres no. Atención, no queremos tigueres casados con la divina que una muchacha de la televisión. No quiero marido casado. Quiero marido que estén solos. Y si tienen dos o tres cueritos, me lo pueden decir. Y si el que ni este se me vi, no puedo decir que te va a partir de la enseñanza. ¡Suscríbete al canal!